¿Qué pasa con Abel Martínez? ¿Pero cuál es el gran problema con todo esto? Que no queda claro cómo un candidato que pretende llegar a ser presidente sea eclipsado por el presidente de ese partido, que es Danilo Medina. ¿Por qué? Se dice la verdad. Los liderazgos en política no se transfieren. Esa es una vana pretensión que tiene un efecto placebo, pero no es verdad que teniendo a un candidato que es la sombra de la principal figura de ese partido, que sigue siendo Danilo Medina, va a evocar que la gente confíe en él. Abel Martínez no ha terminado siendo un reciclaje de Gonzalo Castillo por el simple hecho de que conserva la coherencia en sus planteamientos. Pero en el momento mismo que Abel humanamente cometa un error conceptual que lo puede cometer porque ser humano, la gente inevitablemente lo va a equiparar a Gonzalo Castillo en su versión penco. Y va a asumir que es una versión actualizada de aquel penco. Eso, oigan bien, eso no va a traer nada bueno. Pero no lo digo ya tanto a mí. El equipo de campaña de Abel Martínez que se maneja distante de Danilo Medina, que tiene el suyo propio, o sea, tiene su equipo independiente al de Abel, a mente que hasta hace poco era Danilo Medina el director de campaña de Abel Martínez. Eso no cae bien. Porque entonces todo lo que hace ese equipo o no se publica o termina siendo eclipsado. Fíjense que cada vez que Abel Martínez habla, a los dos días sale hablando Danilo Medina. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay una intención de eclipsar al candidato y no vamos ya a hablar de elecciones. Vamos a hablar del presente. ¿Y cuál es el presente? Bueno, que pase lo que pase en esas elecciones, quien tiene que quedar como líder del partido dirá, Abel, soy yo. Pero Danilo Medina dirá, quien tiene que quedar siendo el líder es quien lo ha sido hasta ahora, yo. Porque para algo me encargué de sacar de este partido a Leonel Fernández, para quedarme siendo el líder indiscutible. No tiene sentido en la lógica de Danilo Medina compartir ahora el liderazgo con una persona que no tiene los ribetes de Leonel. Por eso es que cada vez que Abel Martínez habla, al rato sale Danilo Medina que no se puede quedar callado. Y hay que reconocerle que como Danilo Medina conoce mejor, por aquello de más sabe el diablo por viejo que por diablo. El tema de la idiosincrasia del dominicano, la idiosincrasia del votante, dentro y fuera del poder, pues, frente a Abel Martínez, Danilo Medina la lleva de robo. Hay un problemita ahí. No está contento el equipo de campaña de Abel, porque su trabajo está supeditado a lo que diga y haga Danilo Medina. Ahora, esa es la gran realidad, ya comenzaron los problemas. Así como se fue, le renunció Francisco Javier, así como se fue Rafael Hidalgo, así como se fue Víctor Suárez y otros, esos no van a ser los últimos. Incluso habrá gente que se va a ir sin tener que caer necesariamente en la fuerza del pueblo por default, porque no es fácil. Un partido en la oposición necesita enviar un mensaje monolítico, es decir, que está unido. Pero ese no es el mensaje que está enviando ahora mismo el partido de la liberación dominicana, con un presidente de esa organización, que entiende que el candidato presidencial tiene que estar supeditado a él, sacrificando aún así el propio equipo de campaña de ese candidato, que en este caso es Abel Martínez. Cuando a Luis Abinader se le preguntó sobre cuándo iba a cambiar al director de la policía, a razón de que ya tenía los dos años reglamentarios de la institución y ya le tocaba cambio, dice, entre sonrisas, una carita y de qué sé yo, el presidente dice, eso se lo respondo en los próximos días. Eso fue la semana pasada. Esta semana, cuando le preguntan sobre el tema del aumento salarial, el presidente vuelve y salta con una respuesta aún más chistosa, a pesar de que era un tema con el cual él le había hecho un escándalo al sector empresarial, hablando de que sí, de que tenía que darse un aumento. Pero ahora él resuelve la cuestión con un chiste. Eso no me gusta. Porque lo que estamos viendo es a Luis Abinader copiando a Hipólito Mejía. El único detalle es que al expresidente Mejía luce y a él no. A Luis Abinader, que es una persona de perfil sosegado, una persona de perfil, si se quiere, hasta como, no, hasta cierto punto rígido, a él no le luce estar despachando los temas con chistes, porque no fue así que él se vendió. Yo podría pensar que simplemente él no tiene respuesta para eso y de forma espontánea, evadiendo el asunto, con un espíritu de irresoluto, pues no da la cara y salta con un chiste. Y es evidente ya que lo va a seguir haciendo. Pero a mente que lo siga haciendo, lo que tiene que quedar claro es que Luis Abinader de repente ahora se ha acogido con que él es Hipólito Mejía y ha copiado aquello que, amén de las risas que despertó en su momento, terminó siendo un trago amargo, porque en aquel tiempo en el cual la situación económica de República Dominicana era precaria, ver a nuestro presidente con comentarios como que lo pintaban equidistante de esa desgracia, aunque él humanamente no fuese así, pero bueno. Entonces, eso era un asunto que es un buen dominicano y, me disculpan la palabra, encojonaba. Sobre todo a una clase media que se sentía víctima de los llamados desaciertos del gobierno en medio de la crisis que generó la quiebra y el hoyo de Baninter. Algo que hasta cierto punto es comprensible, porque se trató de una tragedia inesperada. Aunque ese hoyo se venía gestando, muy poca gente en República Dominicana sabía que ese monstruo estaba ahí debajo, esperando inoportunamente a despertar. Como pasó y se llevó la economía dominicana de Cuajo. Se la llevó. Entonces, ver al presidente ahora evocando aquellos tiempos de Hipólito, porque Hipólito ahora puede hacer todos los chistes que él quiera o entienda. Él no es presidente. O sea, ya eso no afecta a la dinámica nacional. O sea, ahora es que Hipólito puede darse el lujo de hacer chistes. Pero a Luis Abinader, que es un mandatario en ejercicio, eso no le luce. Yo no sé a razón de qué al presidente le cogió con eso ahora. No lo sé, pero ahí está. La semanal, cualquier pregunta que él no tenga respuesta, él la va a resolver, él la va a despachar con un chiste. Con lo que se le ha acogido al presidente. Ahora, qué costumbre está, ¿eh? Despachar los temas de Estado con un chiste. Alguien tiene que recordarle al presidente que él es un estadista, no un humorista. Yo me llamo Julia Altagracia Cristina. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de Ayala Uso. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo hacia el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos, me ha ganado premio con la cara 4 del otro don. Me pongo 50 mil, después ahora el millón que me saqué. Yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don, bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver. Este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional, tenemos Impolíticamente Correcto, que es este. Tenemos, donde se cae el show, el otro canal. Está la quinta pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco, Foco Público, suscríbanse, apóyennos. Y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061, Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón.